A todas las personas que estáis aquí, fundamentalmente, a los miembros del UNAMI Club Polideportivo, el de su presidente, técnicos que no han podido venir y todos los jugadores que están aquí en representación de todos aquellos que faltan. Venimos a conmemorar que un equipo de la provincia de Segovia asciende a tercera federación, pero yo voy a hacer el curso un poco más extensivo. Venimos a conmemorar que tuvimos una final de equipos de la provincia de Segovia para subir a esa liga tercera federación, lo cual indica que nuestro deporte, en este caso el fútbol, está llegándonos niveles gracias al trabajo de todos estos clubes, como el UNAMI en este caso, sacando niños desde la cantera y desde abajo desde hace infinidad de años, por lo menos de los que hay aquí atrás, yo les he tenido brazos y empezaban a dar patadas cuando aprendían a andar, vamos consiguiendo que el nivel deportivo en Segovia suba, ascienda y se mantenga esa afición. Lo que desde la invitación en este caso queremos hacer es tener ese reconocimiento a todos estos clubes, en nombre del UNAMI hoy, por vuestro logro y vuestro ascenso, para que sigáis trabajando por el deporte en Segovia, para que sigáis fomentando estos valores que os han llevado a ser uno de los clubes de representación de nuestra provincia. Tenemos aquí un pequeño consejo, el año que viene, en la parte cuantitativa posible, seguiros premiando y seguiros apoyando para que continuéis creciendo en vuestros proyectos deportivos. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Y deciros que simplemente por el horario que tenemos no ha podido ir el resto de la plantilla ya que por problemas laborales como lo dice que tiene cada uno que ya ha tenido que ver la semana anterior y quitarse días de vacaciones para poder estar en los partidos dependientes ya sabéis que ningún clubador vive de esto todo el mundo lo hace por practicar el deporte y por subir lo más arriba del deporte seboriano disculpadles a estos clubadores y técnicos que hoy nos contestan con nosotros pero en su nombre también nos llegó que agradecen el acto que a mí se lleva a que estamos generando con vosotros y este acopimiento dentro de la casa de todos nosotros en la provincia de Soraya. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, después de, como sabéis, ocho años que llevábamos para subir a la tercera división quedándonos los tres últimos en la misma orilla y ahogándonos en esa orilla pues la euforia que tenemos y la alegría es grandísima y sobre todo después del esfuerzo que hemos tenido que hacer para conseguir este ascenso con un rival tan importante como ha sido el torre Oroenda es institucional, ¿no? Primero aquí la Diputación y luego como es que la Diputación como máximo representante del club al llegar a estas series institucionales de todos los segovianos y las segovianas mucha alegría, ¿no? Sí, es un orgullo que poder venir aquí sobre todo venir aquí, entre comillas a ofrecer un título, a ofrecer un triunfo que yo creo que es un orgullo para todo Segovia que dos equipos, como he dicho antes de todo Castilla y León los dos equipos que se hayan jugado a la ciudad de la tercera división ya es un orgullo en sí para la propia provincia y para Segovia Ojo, que ahí está Salamanca que ahí está Valladolid que ahí están Burgos las grandes ciudades y que esta ciudad tan pequeña con tan pocos ayudas porque nos llegan las ayudas hasta donde nos llegan sacar estos deportistas y ganar a toda esta gente que es que esto se ve el final pero tened en cuenta que detrás de esto están 30 partidos más 4 partidos de playoff batiéndonos el cobre con cada uno de los equipos de Castilla y León y eso hay que ponerlo en, no sé ahí en un punto que corresponda para que todo el público de Segovia en general esté a un discurso y orgulloso de todo El fútbol no tiene memoria y imagino que tú como máximo representante como decía ya casi casi estás pensando en la próxima temporada ya en tercera Yo, sí no es que esté pensando ya en la próxima temporada en tercera de verdad que nosotros el año pasado igual que este ya desde el mes de abril estamos preparando esa tercera imaginaos que bueno, hay que volver a recomponer plantilla hay que volver a hablar con los jugadores cuántos están dispuestos a venir a seguir a seguir en las condiciones que estamos no nos podemos volver locos en el sentido de que aunque estemos en tercera nosotros no podemos pagar a jugadores porque nuestro objetivo en tercera es mantenernos en principio no es por los objetivos que pueda tener el ávila o que en subida tiene la seguridad es de subir a segunda de momento sería estar ahí estabilizarnos ahí pero también con un presupuesto muy reducido y entonces este presupuesto lo tenemos que ajustar mucho para que esto no se convierta en una bajada y además en crear un agujero para no sé cuántos años entonces sí que llevábamos tiempo preparando la tercera pero puedo asegurar que llevamos ya de al menos tres meses y desde el domingo muchísimo más claro muchas gracias gracias a vosotros gracias